Mientras tanto, en la frontera norte, en Tulcán, provincia del Carchi, propietarios de negocios de calzado también registran pérdidas económicas como consecuencia de la depreciación del peso colombiano. Dicen que las ventas no mejoraron ni en la época escolar. Ya es mediodía y las ventas en el almacén de zapatos mundial no han salido de cero. Esto mientras su propietario se lamenta por las bajas ventas que desde hace ocho meses registra su local. No tenemos nada de clientela, Satora, por ejemplo, en el almacén no se ha vendido un par de zapatos durante todo el día. Las ventas son tan malas que ni en temporada escolar logró salir de la mercadería que adquirió con antelación. Yo contaba con tres empleadas, digamos, pero a raíz de esto me ha tocado liquidar a dos empleadas, estamos trabajando solo con unita. Y es que según el propietario del establecimiento Pievello, la mayoría de ciudadanos decidieron comprar zapatos en Ipiales. Igual la gente de Colombia trajo también zapato escolar, zapato deportivo, entonces. Y nuestra gente fue para allá y encontró quizás a mejor precio, pero aunque no de pronto en cuero a cuero. Y es que este panorama se repite en todos los locales de Zapatos de Tulcán, perjudicando no solo a sus propietarios, sino a los artesanos ecuatorianos del centro sur del país, de donde llega todo este tipo de mercadería. Los proveedores ya no vienen acá a Tulcán, dicen que han hecho reuniones con las empresas, con las fábricas para que lleguen hasta Ibarra. Ya no a Tulcán por el temor de que acá en Tulcán está malo y pues la gente quedemos mal. La crisis es general. En la mayoría de locales se vieron obligados a despedir a empleados. Antes en la época escolar se vendía más o menos diarios unos 80, 90 pares. Ahora en tiempo escolar fue más o menos de unos 20, 30 pares. Sin embargo hay ecuatorianos que deciden hacer party en su país y comprar zapatos en esta ciudad. Siempre he preferido en cuanto a calzado el producto ecuatoriano. Para mi criterio personal es mucho mejor que Colombia. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV.